¡Aaah! 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 Aguante, aguante. ¡Aaah! Así, monita, así. ¡Aaah! Eso, ¿listo? Ahora vamos por ella. ¿Qué? ¿Por quién sigue? Vamos a sacar esa malita. No. Agárrese, agárrese duro. ¿Tienes bien? Ahora vamos allá. ¡Aaah! ¡Suscríbete! 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 Si quieres este premio de consolación, ¿te puedo dar más helado de limón? No, ya estoy harto de helado de limón. Tengo hambre. ¿Hambre? Yo también tengo hambre, pero en el estado deplorable en el que me encuentro no creo poder masticar nada. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues me lo doy, ¿eh? Yo creo que sushi, sí puedo comer sushi. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Dame, joven. No, no, tío, yo no puedo hablar. ¿Tampoco puedo hablar? No se puede. Yo no puedo hablar. No puedo. Maldito. Solo porque te gané. Teléfono. ¿Quieres unas brochitas de queso? Teléfono. 52.95. Gané otra vez. Te gané otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Llamando a... Mira. Ya llegó el Zully. Ahora sí. ¡No! ¡No, no, no! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La carta de los enamorados. Me asustaste, me asustaste, mensa. Es que no sabe lo importante que esto es para mí, de verdad. Es la carta que les había dicho que no encontraba. Es la carta de los enamorados. No sabe. ¿Sabes qué? Voy a hablar con el arquitecto y dile que ya se apuré para que estos zánganos se regresen a su guarida. es que no se apuré. Es que de verdad, esto es muy importante. Esto es un muy buen augurio. Lo que siento, de verdad. Yo lo siento, lo siento, lo siento. Está muy cerca de mí. Ay, no, 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 no. ¿Por qué? Bueno, pero tú dices que algunas cosas son así, ¿no? A ver, cuéntame. Una decepción amorosa duele, pero se disfruta. Ándale, me salió un masoquista el niño. No, no, es en serio. Ay, me duele la cabeza. No puedo creer que tú me estés hablando de decepciones amorosas. Que no, según eso te va increíble con todos tus ligues. No. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de Tilde? Tilde. Ah, la güera, la... Sí, ya sé cuáles. Ajá. Que estabas muerto. ¿Qué pasó? No pasó nada. Nada. ¿No pasó nada? No, no pasó nada. Yo pensé que había pasado. De todo. No, no pasó nada, nada, nada. No. Perdón. Pues yo tuve una historia parecida con alguien que me gustaba mucho. Y pues realmente, pues, él quería, la situación se prestaba, todo estaba bien y... Y la neta, al final yo no me animé. ¿De cuál fue la única persona que te enamoraste? La última. Todavía no me acuerdo bien. ¿Y tú? ¿Por qué no nos vamos a un lugar en donde no haya luz? No. Oh, ah. No, mamá. Te odio. ¿Qué? No te voy a besar. ¿Ah, sí? ¡Hunker! Necesito hablar contigo urgentemente. Ahorita no puedo. ¿Cómo de que no puedes? Deja esa cara de roseta de maíz y ponme atención ya. Oye, ¿qué pasa? No se puede esperar. ¿Qué? Resulta que tu nueva conquista me robó la cartera. Tu nueva conquista. No, no, no. No. ¡Quítate! ¿Qué me que puse? ¿Vale a la boca? ¿Qué? ¡Te odio! Me asaltan sexualmente. Me mienten a sangre fría. Me roban la cartera. ¿Y todavía me tengo que quedar callado? ¿Qué te vas a hacer? ¿Qué te vas a hacer? Espérate, Kiko. Espérate, Kiko. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? Ven acá. Ven acá. Ven acá. Ven acá. ¿Qué te atreves? Con la cara de roseta. No, ven acá. Ven acá. A un lado. No, espérate. No, vas a destruir el departamento. Ya se van a correr. No, ya. Mira, por más chingos.